Soy una galleta Hola gente y bienvenidos de nuevo a otro de mis videos Vamos a jugar hoy día un juego llamado Trackmania Nations Que es un juego de autos, así como un Need for Speed, así pero del futuro Así que hay luego, si hay vuelta y hay cuestiones raras Y vamos a jugar una pista que está durando a jugar hace mucho tiempo y que no puedo completar Así que vamos a ver cómo nos va Eso lo puedo hacer Ok, vamos a ver cómo se juega la parte Bueno, vamos a tener que... No nos vamos a mentir, si la grabamos antes Y no se grabó bien Hicimos una grabación y no funcionó Y así que si hay chiste, puede que haya chiste repetido, no se preocupen No, no, no van a haber visto la ropa No es verdad Ah, genial Pero igual debería saber Resumiendo, esta es una pista Eh, que he tratado de pasarme antes Mira, esta es una cosa que me pasó sobrepeticamente Que es un juego, como ya dije, un tipo de prestigio futuro, así Que yo no sé, exacto Espérate, todavía no le explicáis que yo soy un amigo tuyo Ah, sí Eh, ah, explícate Sí, es que como... Vamos a mentir mucho información y posiblemente... Como no había plata para comprar a alguien competente me trajo a mí Sí, claro Bueno, en verdad, él no tenía ni un amigo y yo estaba en el psicólogo Es verdad Y me sacó Y por eso estoy acá Sí, él es un engendro del demonio que fue al psicólogo porque tenía problemas mentales renales Y eso tiene mucha lógica Y... Calla, hombre Y es mi único amigo ¿Cierto? Sí, sí No, mentira No, mentira Más cero ¿Quién es? Vamos, vamos, vamos Bueno, como estábamos hablando, este juego es... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, como estábamos diciendo antes, este juego es súper... Eh... Los autos son súper resistentes No se apoyan, ¿no? No se apoyan Tú los puedes botar desde más de 4.837, menos 28 metros de altura Y no se rompen O sea, no son autos gringos Porque los autos gringos, en las películas, los autos implotan Les disparan Alerta de repetición del chiste ¿Los siguen los dólares? Es verdad que eso ya lo dijimos Pero, ellos no vieron a nuestro video Alerta de aplicación ¿Qué le importa? Alerta de reclamos ¡Cállate! Alerta de... ¡Ah! ¡Pipipipipipipipi! Ah, bueno, y antes también estábamos como que... Dijimos algo que me alegro que se haya borrado Y, eh... Y dijimos que hay que sin Holiday to them down Así que partiramos molestando con el Jos pross PIP Yep Aquí hay una homosexual referida Yep ¡Exceptamos la conectividad! ¿E Sa manera que esté insumerando? Uuuu... OOOY, NO 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 VENTA 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 Ah si también preguntaste como queres llamar a tus seguidores y yo te sugeri que querais Ah si, que no, que es que ganar la experiencia Que, eh, el Zodo por ejemplo que es otro jugador que fue a juego de terror Le dice a su, le dice hola muchachos, como estan El hola soy Germán les dice hola Eh, no se, cada uno tiene como una forma especial de llamar a sus viewers Y yo en mi caso a las dos personas que vean este video, les queria inventarles de alguna manera, eh, ingeniosa de llamarlos Yo les sugeri, yo les sugeri que saludaran Hola concha de su madre Bienvenido a un nuevo video Lo que me parece bastante creativo y unico Pero no creo que lo haga porque yo quiero que no lo conozcan Si, soy bastante facil Si, este juego como ya podrán observarlo tendrías que denunciar la onda social en la guerra real Porque es bastante inseguro, osea no hay barandales Los autos aquí chocan y se caen de distancia, es increible Ah, esta pista maldita Realmente me tiene la bola yo Si, tambien es un momento de silencio incómodo Ah Está temblando No para mí también mira, yo te voy a enseñar a jugar ahí va a jugar mi compañero lo que es algo chistoso que la vez pasada hicimos una grabación de alrededor de 14 minutos y no pudimos pasarnos la pista osea, habíamos estado 14 minutos tratando de pasar a la pista más el tiempo que hemos estado aquí, y no podemos pasarla mira, como si era este hombre estos autos serán muy resistentes pero su dirección me la cae llanta empezamos por fluorescentes somos por fluorescentes bueno y dije que jamás haría de nuevo un video de este juego, a menos que esté acompañado para hacer comentarios con alguien y conversar con alguien si puede ser, porque la verdad este es un juego bastante fome, bastante aburrido es solamente, osea, aburrido para grabar y para... y... 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 ahí si donde me das? la botella esta al lado tuyo la botella esta al lado tuyo coño o la puta coño, no omites a otros bueno... un drop version chileno? no, es un soda... hola soy germanado ya y porque mierda estamos nombrando con el que tu ves? porque... mira, tengo un dedo yo tengo 21 yo tengo 21 no, no, no yo pensé el chiste antes que tu cállate oh mira, el auto tiene patente acabo de darme cuenta es MJ lejamos este M... U... aquí la botella es MJ es MJ 8444 que es de las 24 ah no, son dos no, si son dos tengo miedo de que yo esté asumiendo algo que ustedes saben y que no saben en realidad porque en el otro video lo habré dicho y ahora en el canal yo saco ya que? no se a ver, ahora no me sale bueno me costó una galleta que se ja, ja, me vio una galleta que no me metes por error en todo caso estamos en mi casa así que en mi galleta y de hecho yo soy una galleta una galleta manejando el auto si, si, si yo creo que la gente se está aburriendo de que yo choque en el mismo lugar jejeje, que bonita yo pa me como ah deja para mi, yo... yo me manejo... estoy jugando el G estoy jugando el G está jugando el, está jugando el sigue jugando el claro pero no me dio acelera que, 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 que paso no apretaste no se está apretando se está apretando se está apretando fumba el juego se fugió no es mi culpa es positivo he quedado lo que quedó lo que quedó esto es lo más importante que el hombre pisando la luna se lo que o tit- me Leboteo lo habías que comentarlo jejeje indВыckieda que si porque no creo que se escuche en cámara menos que en verdad haya sido bastante potente ubicar el micrófono en mi calidad A ver. Esto de tiro a la gente, ya se fue. Sí, la gente ya se fue. Así que podemos empezar a insultarlos. Sí. Si se fueron, son... Son... ¿Qué es? ¡Soy malote! Ah, ya te vi. ¡Oh, pero yo estoy ganando por 0.08 segundos! ¡Oh, por qué! No sabés manejar, bueno. Tengo 24, menos 7 años. Yo sabés manejar. Menos 7, yo diría que menos. Menos 8. ¿Tengo la negativa? Soy un feto por nacer. No, soy, soy... ¿Cómo? Espermatozoide en el... Creo que es el mío. Que no ha sido más culpable. Yo, bueno, les voy a contar mi historia. Yo era... Espermatozoide. No. Le voy a contar mi historia de cómo fue que sobrevivía la paja. Ah, ¿o qué? Menos 10. Yo era el primero. Iba a ganar la carrera. Pero de repente me doy cuenta que en vez de al final del túnel haber más oscuridad y un orificio rojo. Había luz. Estoy como... No. No, no puede ser. ¿Era el confort? ¿Ah? ¿La luz? ¿Que está pasando hasta arriba? No sé. No sé. No sé. Pero la cosa es que... Iba hacia fuera. Saliendo. Y... De repente... Me doy cuenta... Me doy cuenta que... Me doy cuenta que... No. Muchachos. Devuélvanse. Devuélvanse. Corran. Sárense por su vida. Y después me di cuenta... Que... Si quería ganar... Tenía que eliminar la competencia. Así que les dije... No, no. Salgan, no, salgan, no. Yo estoy esperando aquí la micro. ¿La micro? ¿Pasa micro por ahí? No sé. ¿Dónde van? No, no. Tienes idea de lo que pasa por tu... Y tus edificios. Uy, detalles. Bueno, y en ese momento... Fue que... Eliminé toda la competencia. Y después, en el momento en que... Ustedes ya saben lo que fue. Y... Yo logré salir... Porque les dije... Ya pasa. No, no, no. Está repetido ese chiste. No sé si lo escuchó. No sé. Lo acabo de inventar. No, salta, salta. No, no, no. Si llegó. No. Backflip. Es que eso... Ahora no voy a... Ve, dale, dale. Vos sos un auto que... Puedes... Subir así. Tienes potencia. Tienes así... Vuelta a motores que... No, no. No puedes subir. Está hecho del material de las cajas negras. No tiene potencia, pero tiene resistencia. De hecho, el material de las cajas negras... ¿Por qué es naranjo? Porque las cajas negras son de color naranjo... Si no nos creen... Google it. Ah... Creo que... No volveremos a jugar esta vista porque es bastante aburrida. Bastante monótona. Y ustedes se nos están aburriendo. Yo puedo presentir que ustedes están sacando el video en este... Un momento. No lo sacaron. No lo entiendo. Ni lo vieron. Ni lo vieron. No los entiendo. A ver. Puedo sentir sus mouses clickeando arriba. ¡Ya! Pero... ¡Eso no es ni siquiera posible! Calla. Te voy a por yo. Mira, prendo. Pi, 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 pi. Míralo. Mira cómo te enseño. Pi, pi. ¿Quieres correr camino o ganarías este juego? ¿O quieres correr por caminos? No sé. ¿Quiere corriendo así? Y... Le diría a Pi, pi. ¿Eh? ¿Y por qué él puede decir Pi, pi, pi sin lo resto? Quieres correr camino y marcó mi infancia. Creo que a mí no puede decir Pi, pi. ¿Por qué? ¿Por dónde cago? ¡Ah! Jajajajajan. Por la nariz. ¡Fuch! ¡Mierda! Jajaja, perfecto. Eso es actividad en total imposible. Un cacho de truco le hice a propósito. ¿Quién? ¿Quién caché que...? ¿Ustedes saben que... Lo que le enseñaron en física del colegio? Ya. Olviden. Aca no existe. ¿Aquí? 2 más 2. Con... Ujuu. Miraste. Sí, claro. ¿Qué puede ser? ¿Cuánto puede ser 2 más de 3? Mira, Street Spin 180 Ehm, da lo mismo, auto Auto Pista, pista, pista Semen, semen Me cae lejos, mucho miedo Aaaaah Pero con la musiquita de juego Bueno, si no tenemos música ya la voy a cantar Coño, la puta La gente se está muriendo Mierda, no veo la pista Aaaaah 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 No sé, pero me están sangrando a la oreja Es un minuto, quedamos bien Ya, nos quedamos bien Ya no lo hice a lobocito Pero mierda, puedes abrir el juego? Me quiero bajar esto, abajo A ver aquí Si claro, queda un minuto Un minuto para ganar Un minuto después Un minuto después No sé Es difícil decirlo Si sea el auto es una mierda Es un vende Me ponen una mierda No cambia Mira que los... los juegos que van a... Exacto, sexy No como en un... No me faltáis, pero ahora es un... ¿Qué? ¿Bien? ¿Han visto Hanamins? No han dado para uno No 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 más las técnicas que le decimos nosotros espero en algún futuro conseguirme un mouse un cerebro no 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 la 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 ya no en la la que No, me llamo Chuck Norris. Chuck Norris hago yo esta. No, no se hago yo. Y Chuck Norris la voy a hago yo. ¿Estás diciendo que Chuck Norris me puede hacer algo? Bueno, Chuck Norris visitó las Islas Virgenes y después de que las visitó, cambiaron su nombre a Virgen. ¿Cualquiera puede cuidarse la tierra a la vida? Grillo hoy y me saco las fotos. Chuck Norris se saca las cabecetines sin sacarse los zapatos. Por dios. O sea. Ya, yo creo que esto fue un fail. Mira cómo va a honrarse. No, vamos a ver nada. Bueno, pues mira. La verdad yo creo que tengo que hacer alguna transmisión más de este juego para reivindicarme. Porque esta transmisión fue horrible. Por favor no. Submarino no me gusta. Es que este, elegimos una mala pista y se nos... Mierda. Bueno, podemos editar un par de cosas. No pasamos el tiempo. Vamos a borrar un par de cosas y nos vemos en otra edición. No. 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 Gracias.